Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo capítulo de Café Con. Saludamos como siempre a las vecinas y vecinos de la localidad de Placilla, a la hermosa ciudad de Casablanca, y a través de la señal de Canal 74 saludamos a Valparaíso y a toda la quinta región. Hoy día un capítulo especial, un hombre de comunicaciones que ha tenido alguna experiencia de punto de vista electoral. Fue candidato a concejal, después posteriormente se aventuró nuevamente a buscar un cupo al gobierno regional. Le fue muy bien en la votación, pero ahora termina siendo el candidato independiente por la lista del Partido por la Democracia, el PPD, es nuestro querido amigo. Usted lo conoce como Manolo Guerrero, pero en la papeleta aparece como Manuel Guerrero su letra, la letra N, y el número 118. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted? Está hiladito usted, porque aquí estamos con una tarde maravillosa. Aquí el viento entra por acá, por el sur, por el norte, por todas partes entra. Hay una vista linda, preciosa. Y saludar a todos los amigos que nos están viendo, y a usted también, y a usted y a todos. En Casablanca, donde también tengo mi jurisdicción, pues. Juan Fernández Casablanca, Valparaíso N, tengo N amigos, 118, la suma de los dos da 10, el número 10 de la suerte, del inicio. Así que aquí estamos otra vez, para compartir con usted en este, tomándonos un café. ¿Un sabroso café? Rico, estimulante. Usted es la voz oficial de la Radio Congreso, la 105.1. Así es, claro. De hecho, en el afiche que ando promocionando y entregando, dice, Manuel Guerrero, la voz de Radio Congreso. Usted trabajó codo a codo con un grande del servicio público y la política. Eugenio González. El Tiriti, que claro, que él fundó la radio hace 35 años, va para los 36, enclavada ahí en el cerro Playancha, donde está su antena, que irradia, no solamente para el sector de Valparaíso, sino que también para la costa norte, que yo siempre le digo como es Papú o Zapallar, para toda esa parte. Estamos tratando de llegar a Plasilla y a Laguna Verde, que son parte también de este Valparaíso. No es muy grande. Así que... Así es, los tengo anotaditos, yo también saqué la misma cuenta, no me sobró nadie, ni tampoco me faltó alguien. Usted es un porteñazo. Sí, nació... En un cerro lindo. Cerro Cordillera. El chale picante. El chale picante barrio. Soy del chale picante, como se dice. No, no, somos del chale picante, así que tengan cuidado. El cerro de la cordillera, como le decían antiguamente, después se transformó al cordillera, el cerro cordillera, pero era el cerro de la cordillera. Ahí vivimos hace algún tiempo ya, bastante por lo menos. Bueno, ahí quiero saludar a mis vecinos, pues. Oiga, usted, la familia, una familia de hombres y mujeres de comunicaciones. Su hija también está... La Carlita, claro, mi hermano. ¿Es Juanito, es candidato también? Así es, junto con ser candidato, él transmite por la radio Carnaval, que es la más escuchada, ¿no? La que más se escucha, dicen Viña del Mar. El más de candidato a Correa también. En Viña del Mar, claro. Por el interior. No, va por Quintero, Concon, está también por Viña del Mar, y también Puchuncabiesa, son las cuatro comunas. Yo tengo tres comunas, que es Juan Fernández, saludo al alcalde de allá, don Pablo Manríquez, a los amigos de Casa Blanca, saludo a las autoridades también, y por supuesto acá a Valparaíso. ¿Y esta motivación? Es que eso le quería contar, pues. Lo que pasa es que, bueno, les quiero contar que Lucho Soto, mi gran amigo, me invitó al comienzo a hacer hace tres años... Ha pasado harto tiempo. Ah, a que participara con él en lo que significaba ser elegido como concejal. Perdí por un... Uy, 100 votos, 100 votos. No sé si era así. Así, 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 así. Entonces, cuando uno te pierde, dice, pucha, nunca más, me quiero enterrar, me quiero ir, me quiero... No, yo tengo que seguir en la radio. Y a mitad de año me llega la invitación de otro amigo, que también en algún momento lo van a invitar ustedes por acá al programa, y me dice, oye, ¿por qué no te incluyo en la lista para otorgarte la posibilidad de ser consejero regional? ¿Quién le dije yo? No, no quiero, no, la verdad. ¿Costó? No, sí, claro. No, pero es que pucha, pero es que usted sabe cómo es de insistente, es su amigo también. Entonces, no, claro. Le dije, no, la verdad es que no, estamos nosotros, quiero seguir aquí en la radio tranquilito, pero es que no, que no, que no. La inscripción se ha cerrado un día lunes, pongámosle fecha, 10, el día domingo 9 de la noche me estaba inscribiendo, y mañana te inscribió, y me inscribió él, digamos, en términos de que yo no quería. Y hoy día, eso me permite, entonces, como él está, va a otro desafío, el 2025, claro, subo yo oficialmente a reemplazar a don Manuel Murillo, y seré core consejero regional, algún periodo corto, hasta diciembre, cuando el señor Murillo, que estoy esperando que lo haga, renuncie. ¿Le corresponde ahora, ahora? No, sí, claro, en este mes de... Dos o tres semanas, ya está, tiene que renunciar para poder pretender cualquier proyecto a futuro, y tener un año. Claro, claro, entonces para el 2025, el octubre de 2025, él va, de todas maneras, a ser otro desafío, otro peldaño, ser diputado, en lo que él quiera. Ya, ya, ya. No, pero, pero por eso, no, no, pero, te digo... Hablar de usted. No, pero te digo, entonces, por eso es de que yo sigo en core, entonces yo dije yo, oye, si voy a hacer core, no voy a hacer core por tres meses, porque yo quiero hacer core por cuatro años, tres meses. Y ahí viene la motivación. Todo el mundo sabe que usted es candidato a core. Porque lo veo aquí en las redes sociales. Nada metido, a ver. Hoy día anduve ahí arriba, mira, en la sociedad, Luis Guevara Ortúzar de Playa Ancho, donde me encontré con un montón de amigos. ¡Ay, sí lo conocemos! ¡Ah, es de la radio! Y hay otras señoras que, claro, no me conocían. Y, bueno, después conversé con ellas, que mi intención no es, ¿no?, que obligar a nadie, yo no soy político, siempre lo he dicho, mi política es la compañía a través de la radio, mi política es la entretención, mi política es eso. Y si no me va bien, yo lo único que no quiero es defraudar a mis auditores. Eso es lo que más me preocupa. Que los auditores que te dicen, gane, usted va a ganar, Manolito, después, ¡ah, perdí! Entonces va a entristizar y entristizar eso. ¿Qué? Yo algo sé de esto, por lo que me han contado. Ya. Pero se ve bien. Tiene bastante actividades, hay mucho cariño. Yo lo invito para que usted entre a las redes sociales de Manolo Guerrero. También puede entrar en un emprendimiento que él tiene y que ha tenido, ha sido un éxito en Valparaíso y que tiene mucho cariño y mucho reconocimiento en la región. Valpo Mambo. Valpo Mambo. Usted también ha sido invitado en más de alguna oportunidad, ha bailado su tango, ha bailado su cueca, y lo hace muy bien, hay que felicitárselo. Y también ha motivado esto, que es la entretención para los porteños y para las porteñas. Así que este Valpo Mambo, que ya va a cumplir, vamos, de los ocho para los nueve, nos ha permitido conocer a mucha gente. Porque la gente a mí, en lo personal, me conocen por la voz. Hola, ¿qué tal? ¿Ah? Uno dice, ¡ah, es vostro! Es vostro ahora. Entonces ahora me ha tocado salir a la calle, juntarme con amigas, con amigas. En los Valpo Mambo nos hemos encontrado, pero con gente maravillosa. ¿Ah? Esos son los espacios que yo quiero. Ya. Hablemos de ahora, de este desafío. Vamos. Así es. Le toca asumir, en las próximas semanas, el cargo, en plenitud, hasta diciembre. Lo invito a ese momento en que... Ah, muchas gracias. Lo vamos a acompañar. Voy a estar ahí. Muy bien. Siempre un agrado estar con un amigo que tenga logros también, importante. Es de servicio público, especialmente. Usted no ha sido comprometido, no ha sido de comunicación, ha generado, en torno a su actividad, mucho cariño a la gente. Yo le reconozco a usted, que tiene un gran apego, especialmente por los adultos mayores. Así es. Su gestión. Dígale a nuestros amigos de Valparaíso, de Casablanca, ¿cuáles son los ejes de su gestión? Se va a preocupar por los jóvenes, por los adultos, por el emprendimiento, por la inversión. Bueno, básicamente mi eje... Mira, el eje de todos los candidatos es el mismo. La seguridad, la educación, son los mismos, repiten todo. Ojalá que todas las intenciones que tengan ellos, puedan en algún momento, el que gane, se haga realidad. Pero mi intención es encontrar espacios, hacer espacios, para nuestros amigos adultos mayores. Yo propongo, de lo que significa también, quiero saludar a mis amigos músicos, artistas, a los cuales los conozco hace mucho tiempo, y he conocido también a los nuevos, a los que están ahí emergiendo, como grandes talentos porteños. Y mi intención, Lucho, y a todos los que nos ven, es crear que Valparaíso sea la capital, escuche, de la bohemia. De la bohemia, pero a nivel nacional. Está el tango, está la cueca, está el bolero, pero falta el día del bohemio. ¿Cómo usted lo puede hacer desde el gobierno regional? Pero lo puedo hacer con un señor, que es un parlamentario, que ya estamos en conversaciones, para que sea el inicio de esto, de proponer, y junto con eso, proponer la capital del bohemio, hacer un día, y por qué no festivales también, que de ahí se generen recursos para los músicos, para querer y requerer a los que ya han partido, a los que están ahora con nosotros, a los que están ahora con nosotros, a los que están con Luis Alberto Martínez, hay que hacerle un monumento. A la luz y el diseño hay que hacerle un monumento. Eso es plasmar, dejar huella, agradecer que ellos tuvieron gran parte de lo que ha sido el desarrollo de Valparaíso. Junto con eso, viene todo el apoyo turístico, gastronómico, hotelero, en fin, para ir desarrollando estos polos, que muchas veces dicen, oye, el Manolo, lo único que le gusta es pasar bailando, pasar disfrutando, pero eso en otros lugares genera muchos recursos. La gente en diferentes festivales, a nivel sudamericano, va al día 4 de, no sé, marzo, porque se realiza una actividad maravillosa. Se llenan los hoteles, se llenan todo. Valparaíso, Casablanca, ¿por qué no? Tienen su propia vida, pero hay que seguir incentivando y motivando. A ver, para ir resumiendo, usted pone en el centro la actividad cultural a través de lo que es la identidad de Valparaíso. Lo popular. Así es. Ese valor intangible que tiene la ciudad, que está muy bien, y que además es acorde a lo que usted ha desarrollado a lo largo de su trayectoria. Está más ahí la sintonía con eso. Y además pone el énfasis de la actividad económica. Cómo reactivamos a través de la cultura la actividad económica de la ciudad. No solamente Valparaíso, sino también Casablanca. ¿Ha ido a Casablanca? He ido de pasada. Lo tengo que confesar. Confesar yo a través de esto, estoy llegando a Casablanca, he conocido a todas las autoridades, pero en este tiempo, ¿verdad? Casablanca también tiene todas sus problemáticas como ciudad. Me comprometo a ir en los días que quedan, en los días que quedan antes de que termine ya el plazo de visita. Sabemos y tenemos muchos amigos, pero por falta de tiempo, lo quiero decir claramente, no he podido llegar hasta Casablanca. Yo trabajo hasta la una de la tarde todos los días y en las tardes ando recorriendo, ando haciendo mis otras actividades también que tengo, que es, por ejemplo, preparar los días domingos las fiestas, los bailes, la entretención. Pero mi compromiso es llegar a Casablanca. Ahí la gente va a decir, ah, pero es que a última hora se acordó. Bueno, pero es que es importante decirles a todos que las gestiones se hacen desde el interior de donde uno gana espacios. Y mi compromiso será apoyar todas las actividades que se puedan hacer y desarrollar también en Casablanca sin dejar afuera la isla Juan Fernando. En Casablanca hay mucha cultura. Por supuesto. Tenemos el evento. La ruta del vino, las viñedos, la gente. ¿Es un encuentro de valladores? Claro. La serie de emprendimiento. Yo estuve animando una vez, tres días de un festival, no era un festival de aniversario, don Manuel Jesús Vera, en ese momento era, digamos, el alcalde. Y me invitó ahí, estuvimos con los payadores, estuvimos con muchos amigos, muchas amigas ahí en la plaza. Después ya se hizo un emprendimiento de los vinos que te regalaban. ¿Puede hacer una alianza Casablanca con Valparaíso a también en el mundo regional? Por supuesto, una ruta maravillosa. ¿Y usted va a estar comprometido a conectar estos dos? Voy a ir manejando el bus, estoy seguro. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque nos da, de repente, penita cuando llegan los cruceros, que son 30 los que van a llegar. Y los amigos, hay algunos que no se bajan, por inseguridad, y hay otros los que se bajan, se los llevan a Casablanca, se los llevan a otros lugares, a Santiago también. ¿Y por qué no, y aquí Valparaíso? 30, es lo que digo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Y cómo le quitamos el miedo si los gringos de allá de Estados Unidos nos dicen, oye, no vayan entonces a Valparaíso porque es muy inseguro. Y lamentablemente es así. Estamos con Manuel Guerrero. En la papeleta, Manuel Guerrero, usted lo conoce como Manolo. Su letra es la letra N y su número 118. 188. Perdón, 118. 118. Una confusión, lapsus. Y vos estás diciendo otro número. No, van a votar por Lucho Soto después. No, 118. N, 118. Ve aquí, ahí está apareciendo. N, 118. Ahí está apareciendo. Lo ve, lo ve. Ahí está. Oiga, lo quiero aterrizar. Ya. Estoy muy hiperventilado. No, no, no. ¿Eso me está diciendo usted? No, 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 está muy bien. Está muy bien. Lo que le quiero... ¿Qué dice el público? Lo que le quiero invitar, invitarlo. Imagínese usted sentado en el gobierno regional, en el sillón, y tiene que trabajar en las comisiones, pues. Así es. Está la comisión de inversión que su antecesor, Manuel Murillo, es el presidente de la habitación. Así es. Ahora es presidente de la habitación. Tiene un trabajo muy grande en materia de... Así es. Ese trabajo de la comisión de inversión, ¿cuál o dónde se ve usted trabajando? Bueno, yo quiero seguir. Yo me he comprometido con Manuel Murillo, que es, como digo, uno de los propulsores. Hay 18 proyectos, de los cuales ya está. Hay tres en construcción, en fin. Seguir esa huella que me lo pidió, me dijo Manolito, la idea es que no quede ahí abandonado lo que hemos con tanto tiempo y cariño construido. Entonces, si sigues esa huella, te va a ir muy bien porque lamentablemente en Valparaíso hacen falta muchas viviendas. No hay posibilidad de tener viviendas así como seguras porque la gente tiene la experiencia y la ilusión. Mi compromiso va a ser ese, continuar el trabajo de Manuel Murillo en lo que es la vivienda. Que hay una alta inversión también este año, ¿no? Bueno, la quinta región, Valparaíso, tiene un gran déficit de vivienda. Así es, claro que sí. Se demanda poder levantar proyectos. Ahora, lo interesante del gobierno es que usted sabe que la comisión que más recursos ha tenido o ha asignado es justamente la comisión de vivienda para sacar proyectos habitacionales y que podamos responder a la dinámica de lo que es la demanda en materia habitacional. Que sí, lindo desafío. para el adulto mayor. Bueno, porque yo lo veo siempre el rey de la adulta. Es como el Enrique Maluenda. Creo que está, anda por ahí, anda por ahí. Trae te salsitar, oye. No, pero la idea para el adulto mayor, todo mi cariño, todo mi respeto. Yo, de repente, me proyecto en ello del cómo seré en el futuro. No, me falta mucho un toque. Cómo seré en el futuro, así como ellos que llegan a las 3 de la tarde y a las 10 de la noche están bailando igual como a las 3 de la tarde. Más respeto para ellos, no abandono, no maltrato, no olvido de parte de los hijos o de las hijas que de repente les va un poquito bien en la vida, ¡pum! Parten y el viejito, la viejita, con cariño lo digo, quedan abandonados. Así es que, imagínense, yo, el compromiso es precisamente estar con ustedes, buscar y generar más espacios. Rapidito. Sí. ¿No te puedo creer? Oiga, antes de este vino, la seguridad, pues, no, por supuesto. Usted está con el espíritu y la disposición en su gestión como CORE de poder invertir en materia de seguridad, apoyar a carabineros, meterle equipamiento, meterle, por ejemplo, trabajar con la comunidad. ¿Usted va a ser de terreno o va a ser de escritorio? De terreno, porque yo siempre, bueno, de escritorio tengo que transmitir desde la radio todas las mañanas, ¿no? No podría andar corriendo transmitiendo, pero después de eso, mi compromiso es decir a los amigos carabineros que no están solo por el medio de comunicación y también por mi compromiso en gestión de seguridad. Lo que me reclaman los adultos mayores, Manolito, no podemos ir porque de repente nos da miedo, nos da miedo por su circulación en Valparaíso, han asaltado a tantas personas, entonces se restan. Han hecho inversión y la actual actividad que ha hecho también el CORE es meterle lucas con carabineros, con el cuartel que se va a construir, por supuesto, y ese es mi compromiso también, en seguridad, en espacios y lo que significa también la difusión a través de la radio. Yo trabajo en la radio todos los días, eso también es un muy buen canal de transmisión de las actividades que se hace, destacar lo bueno porque nosotros somos expertos en destacar siempre lo malo, hay cosas más buenas que malas. Quedan tres semanas y el día 26 y 27 está la invitación para que la comunidad pueda manifestar a través de su voto y poder elegir a los mejores candidatos. Exactamente, usted tiene un compromiso no solamente con Valparaíso también con Casablanca ¿cuáles son esos compromisos que va a sumar en este nuevo periodo de gestión que viene desde el gobierno regional para ir cerrando también su proceso de la campaña porque ya estamos allá en el último cien fechas. Bueno, primero que todo humildemente pedir su apoyo, su voto, lo hago a través de la radio todos los días. Humildemente también decir que necesito aprender muchas cosas que no conozco, que desconozco pero para eso están los asesores, para eso están los profesionales que te van guiando a realizar una mejor gestión. Lo digo nuevamente, si me va mal cosa que no creo ¿verdad? Mi excepción sería en conjunto con los auditores que son muchos que me apoyan todos los días entonces me daría mucha tristeza si no me pudieran ahí en este caso elegir porque yo sería un bastión para seguir las comunicaciones con ellos. Ellos son tan niños de repente ¿no? Aunque son grandes pero de todas maneras. Mi compromiso entonces con ustedes es primero no cambiar como Manolo Guerrero como Manolo Guerrero como persona seguir apoyando ahora ya con más autoridad por eso hoy digo yo con voz transparente clara y segura los voy a representar. El proyecto de Manuel Guerrero ¿es un proyecto individual o es parte de un equipo? ¿Quién lo acompaña? Por ejemplo tenemos que el 26 y el 27 votar por un gobernador tenemos que votar por un concejal tenemos que votar por un alcalde y evidentemente por un coria. ¿Usted está haciendo equipo o está caminando solito? Mira, hoy día como muchos como muchos de repente la gente dice no sé por quién votar ayúdenme no saben parto por la concejala la Yasmín Murillo ¿no? Yasmín Murillo es hija ella de Manuel Murillo ella es concejala ¿verdad? Para después viene alcalde Carla Meyer que la vamos a apoyar también en Core Manuel Guerrero N118 y en el gobernador el señor Mundaca esos son entonces mis preferencias a no ser que vayan cambiando algunas cosas antes del 26 no, pero uno nunca sabe en política usted bien lo sabe no, pero por favor puede cambiar el mundo por favor ya llegó el momento de despedirnos ya le entrego para que usted cierre la invitación a su proceso que lo conozcan en las redes sociales que voten por usted las cámaras ok bueno, está Casalanca ahí, no sé si está aquí parece está Juan Fernández acá están las redes sociales acá amigos soy Manuel Guerrero un comunicador por muchos años he estado en las buenas y las malas en las buenas noticias las malas noticias familiares en fin yo veo y escucho a través de la radio a los auditores sus quejas sus anhelos sus sueños es momento de que ahora tenga un verdadero representante un verdadero y genuino representante más comprometido con la gente que lo personal el interés político porque político nada no soy político hoy día estoy independiente agradezco el cupo que me dan y por supuesto usted tiene que jugársela por un porteño que va a apoyar estas tres comunas como es la isla Juan Fernández Casa Blanca y este querido Valparaíso N118 escúcheme la radio congreso todos los días entre las 9 y la 1 mis redes sociales son Manolo Guerrero o Manuel Guerrero Enrique Escore consejero regional yo como lo digo en mi eslogan al final todos juntos vamos a ganar es como la canción de los jaibas todos juntos vamos a ganar llegó el momento de despedirnos la invitación para que usted siga la transmisión de Canal 74 y tengamos la posibilidad pronto de reencontrarnos en este programa Un Café Con nuevos invitados estamos con la agenda ya muy cerca de lo que son los días de votaciones día 26 y 27 de octubre y la invitación para que usted aparte y participe en estas elecciones de autoridades comunales y regionales un abrazo que Dios los bendiga y siga antes de saludar y agradecer la invitación del Canal 74 todo su equipo a Mauricio y el director y por supuesto a disposición de todos los muchachos y a usted también la conducción ningún problema un abrazo bienvenido chau chau